Quería explicarles mi nueva planificación porque últimamente muchos me han comentado que me han visto más mamado en las últimas fotos y vídeos que he puesto aunque siempre habrá alguna manera de lo de ¿Y las piernas para cuándo? ¿Patitas de pollo? No sé qué tal Esa gente la verdad que la tengo aborrecida Además que yo sí que entreno piernas Y me resulta curioso porque por ejemplo en la foto que subí la última de Instagram que salgo ahí posando y tal Esta foto me pusieron algún comentario de eso y es curioso porque solamente tienes que deslizar ¿No? La siguiente ¿No? Esta Y ahí se ven las piernas y yo creo que se ve que patitas de pollo no tengo por lo menos ¿No? Tampoco es que tenga las mayores piernas del mundo Pero patitas de pollo no tengo Y me da rabia que me pongan esos comentarios También le pasaré al editor alguna foto para que la ponga aquí de las piernas Para que me puedan chupar bien todos las Pero me da rabia porque la gente que te pone esos comentarios Luego entras en su perfil y suelen ser los típicos powerlifters Que entrenan muchísimas sentadillas Muchísimo peso muerto Claro, tienen unas piernas así ¿No? Son todo piernas prácticamente De tren superior no suelen tener tanto Y lo que suelen tener es unas piernacas enormes Que luego de tren superior no suelen estar también Y de definición mucho menos tampoco ¿No? Que son cosas que también hay que valorar estéticamente Y ahí de eso no dicen nada normalmente ¿No? Ahí calladitos Me resulta curioso que pongan esos comentarios Porque es como bro, no todo el mundo Tiene que entrenar como tú Ni tiene que gustarle lo mismo que a ti Es como, ya te vimos Ya sabemos que tú tienes una pierna acá enorme Porque entrenas muchísimas sentadillas Porque entrenas muchísimo peso muerto Tienes unas piernas, eres todo pierna ¿Vale? Felicidades Ya lo vimos, tus seguidores Ya lo vieron en los 57.000 vídeos que tienes Exactamente iguales De levantamientos de sentadillas Y de levantamientos de De peso muerto Que todos los vídeos son iguales Pero es en plan Sentadilla con 150 Sentadilla con 155 Nuevo PR Sentadilla con 156,3 Es un poco Ya lo vimos Ya nos cansamos de verlo Ya desactivamos tus novedades en Instagram Para que no me aparezcan más Porque ya es un poco repetitivo Pero no tiene que entrenar todo el mundo Como tú Yo entreno pierna Y sé que es bueno tener compensado las piernas Me gusta mucho estéticamente Y lo quiero tener Pero no quiero ser el hombre pierna No quiero ser O sea, es como que si no tienes Como ellos Unas piernas Que cada muslo sea esto Y que todo tu cuerpo sea Puro muslo Pura pierna Es como que no Eres un patas de pollo Y es como, no tío Yo entreno piernas Tengo unas piernas Por lo menos cuanto mínimo decente Quiero tenerlas mejor Pero creo que Por lo menos algo de pierna tengo Pero no significa que yo quiera Hacer esos levantamientos Hacer eso Tener esa estética Y es como Me resulta curioso Porque es como si yo Voy a su perfil Cada vez que ponga un vídeo De esos De levantamientos De esos Le pongo algo tipo Y la definición Para cuándo Y la definición Y el tren superior ¿Dónde está? Yo no voy a poner Esos comentarios Ni creo que sea Correcto hacerlo Pero ellos si vienen A mis publicaciones A ponerme eso No sé Es como si yo voy A las publicaciones De los crofiteros A comentarles Y las dominadas estrictas Que No, pero yo no voy Yo no voy A las publicaciones De los crofiteros Yo a veces lo digo De broma y tal Pero no voy a sus publicaciones A comentarles Todo pesado Que hagan dominadas estrictas O que yo que sé O que hagan los macelaps bien Entonces Me No sé Me da un poquillo De rabia Y eso Imagínate que yo voy A sus publicaciones Cada vez que pone Un PR de sentadilla De esos Con 0,03 gramos Más que el anterior Y le pongo Sí, pero no haces macelaps Él me dirá Ya, pero es que No es mi objetivo No es mi objetivo Igual que También a veces Me comentan cosas Tipo Te crees muy fuerte Pero No levantas 200 kilos En peso muerto Algo así En plan Cuando Por ejemplo Una vez que Le contesté a Fufi Que estaba todo el rato Diciendo que en Calistines Son unos flacos Me ponían cosas Tipo Sí, criticas a Fufi Pero él levanta El triple que tú En sentadilla Y en peso muerto Y es como Ya, ya Pero es que Yo no quiero levantar Mucho en sentadilla Ni en peso muerto Yo no entreno Para eso Son ejercicios Que yo que sé Me gustan Me parecen guay Y tal Me parecen muy completos Y demás Pero yo no entreno Para aumentar Mi capacidad En esos ejercicios Ni me interesa Ni es parte De mis objetivos Entonces ¿Qué me pones Que yo no levanto En sentadilla? Es que me da Absolutamente igual Es lo mismo Es como si voy yo Cada vez que un seguidor De Fufi Ponga algo De que los calisténicos Son flacos Le digo Sí, pero Pero tú no Pero tú no Haces Extra del planche Él me dirá Ya, ya Pero es que No quiero hacerlo Entonces Bueno Un poquito rant Ahí Pero es que Me da mucha rabia Ese tema De los comentarios Sobre todo Los pesados De las piernas Que es como Siempre me da la sensación Que es un poco eso De que como ellos Tienen unas piernas enormes Y solo tienen piernas Es como Sí, pero Las patitas de pollo Como para que la gente vea Que él tiene unas piernacas Que flipas En plan Como si lo más importante Del mundo Fuera las piernas Y ya está Y todo lo demás Diera absolutamente igual Porque es lo que tienen ellos Es como Al final parece que es como Para darse un poco De importancia a sí mismo Pero bueno Eso Que yo entreno piernas No se preocupen Me gusta tenerlas compensadas Lo estoy intentando Lo más que puedo Y poco a poco Creo que voy mejorando Así que Déjenme en paz Pensado Quien diga que Es que yo creo que Ni miran las fotos Sino Simplemente Dicen Ah Geray publicó algo Y es de calistenia No voy ni a mirarlo Sino Patas de pollo Es que hay fotos Que lo he hecho adrede He puesto Deslizas Y se ve una foto De las piernas Para que no me digan nada Y aún así Muchas veces Te comentan Y las piernas Para cuándo Es como Tío Aparece Aparece en el vídeo Las piernas Me acuerdo también Hace poco Que vimos un vídeo Del mexicano El señor este El maestro Roshi Y como es un vídeo De calistenia Pues uno le puso Un comentario Que lo vi en directo Que ponía Y las piernas Para cuándo Y en el vídeo Primero que no se le veía En ningún momento Las piernas Porque siempre tenía Pantalos largos Entonces tú no sabes Si tiene pierna o no Y segundo que en el vídeo Se le veía entrenando Sentadilla pesada Dándole ahí Repeticiones y tal Es como Como que para cuándo Si en el vídeo Sale haciendo pierna ¿No? Es como si dices Hoy he entrenado Pierna Y te dicen ¿Y la pierna para cuándo? ¿No? Porque es lo mismo Sales entrenando pierna En el vídeo Y te dicen ¿Y la pierna para cuándo? También hay que tener en cuenta Que esto sí que quiero Decirlo también Que son muy pocos ¿No? O sea Comparado con la gente Que pone comentarios buenos Y la gente que no comenta Sino simplemente le da like O lo ve y ya está Son muy pocos ¿No? Que tampoco hay que dramatizar aquí Que parezca que todos los días Me ponen 57.000 comentarios Pero sí que es verdad Que obviamente Pues da un poquito de raro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!